¿Cuál es la primera reunión del Comité de Punta de Cataraña? ¿Qué significa hoy las Jornadas Trigueras en Leones? ¿Va a ser muy importante de cara al futuro y tendrá que venir acompañado de obras esto, no? Por supuesto, como siempre decimos, la solución es una solución integral, en la cual tiene el Pilar Verde y el Pilar Azul. El Pilar Azul son las obras hidráulicas y viales que justamente requieren un poco más de estrategias y de visaciones y el Pilar Verde que es en el cual nos encontramos trabajando a través de INTA y Grupo NAPAS. Sí, que avanzaron y bastante ustedes en la explicación también junto al Ingeniero Reinaud y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Marcos Juárez. Exactamente, explicamos justamente el efecto de los cultivos sobre la NAPAS freática. Claro, de nada sirve que las obras estén si no se hace un complemento del otro lado desde el punto de vista agronómico, ¿no? Exactamente, la solución, como te decía, es integral, no es ni todo de uno ni todo de otro, sino que es un poco de cada uno de los pilares. ¿Notan un cambio en el productor ustedes desde el comienzo del trabajo del Grupo NAPAS de una mayor conciencia respecto de cuál es el aporte que tienen que hacer ellos? Sí, sí, el productor es consciente, creo que esta campaña va a tener la posibilidad de demostrarlo como ya lo demostró previamente, pero bueno, por cuestiones coyunturales y diversas cuestiones no pudo llegar a buen puerto esto, pero yo creo que este es el año, estamos en el lugar indicado, en el momento indicado y con los jugadores indicados. Yo creo que va a ser un puntapié inicial muy importante este que se dio en la fiesta del trigo para la solución. Del área de la región, ¿cuál era el porcentaje de trigo que se hizo, por ejemplo, en la campaña pasada? Se habla aproximadamente entre un 8 o 9% de cultivo invernal. Creemos que para esta campaña se va a ver bastante incrementado, cercano, bueno, tal vez un poco es el sueño nuestro que sea el 30 o 40% aproximadamente, sino un poquito más, bueno, ese es un poco el objetivo y el sueño nuestro.